Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la quinceava parte de Redes Vallesianas. Bien, ya hemos visto dentro del algoritmo de la eliminación de variables, bueno, pues ya hemos visto lo que son los factores y hemos visto lo que hay que hacer con ellos. Primero multiplicarlos y luego sumarlos para ir eliminándolos, ¿de acuerdo? Ya tenemos unas herramientas para empezar a definir el algoritmo, el algoritmo que vamos a usar como tal de eliminación de variables, ¿de acuerdo? También vamos a trabajar con un ejemplo que lo he puesto aquí abajo, ahora lo explicaré, ¿de acuerdo? Se basa siempre en el ejemplo este de la alarma, de los robos, terremotos, los vecinos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, el algoritmo se basa en lo siguiente. Se tiene que eliminar cada una de las variables ocultas, ¿vale? Que no sean preguntas, claro está, una cada vez, es decir, vamos eliminando primero una, luego otra, luego otra, ejecutando de forma iterativa una serie de pasos que más o menos ya os lo he oído adelantando en los vídeos anteriores. Se coge una variable, primero se, bueno, se multiplican sus factores, luego se suman el factor resultante y lo que obtenemos es que un nuevo factor en el que ahora hemos eliminado esa variable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a ir aplicándolo primero en palabras, por así decirlo, y luego veremos lo que es el pseudocódigo, ¿de acuerdo? Bien, y por supuesto vamos a ver ejemplos y demás, que es como realmente se entiende este tipo de cosas. Bien, el ejemplo que vamos a tratar, como siempre digo, es el, bueno, pues es el de la dharma este que hemos estado utilizando hasta ahora en los vídeos anteriores. No voy a ponerlo a poner porque, bueno, están todos los vídeos anteriores y echarse un vistazo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad que queremos calcular? Bueno, pues en este caso lo que vamos a calcular, bueno, la probabilidad que ya hemos calculado otras veces, es la probabilidad de que se dé un robo, ¿vale? Cuando los vecinos, Juan y María, llaman, ¿de acuerdo? Por eso J y M son las evidencias, por eso están en minúsculas, y la R, que es la variable de pregunta, que por eso está en mayúsculas. Entonces es una probabilidad condicional, y, bueno, pues en principio, ¿cuál es la variable oculta? Pues las otras dos, ¿vale? En el momento dado tenemos la R, que es el robo, pues las variables ocultas serían la T de terremoto y la A de alarma, ¿de acuerdo? Siendo las evidencias J y M, como digo. Esa probabilidad, si os dais cuenta, es proporcional a la probabilidad conjunta de R, J y M. Y aquí ya no hay condicional, ¿vale? Ya no hay condicional, sino hay probabilidad conjunta. Acordaros que esto realmente, este símbolo es el de proporcional, ¿de acuerdo? Y realmente aquí lo que tendríamos era, bueno, pues una normalización, ¿vale? Una vez obtenemos esta probabilidad, pues lo que hacíamos era normalizándola, aplicándole el factor alfa ese que a veces le ponía delante, ¿de acuerdo? Aunque esto realmente, este símbolo aquí, no, bueno, podría ser el alfa, pero en definitiva es el símbolo matemático para proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado, si lo que queremos ver, cuál de los valores de R es el más probable, bueno, pues muchas veces no hace falta normalizar, simplemente calculamos esta probabilidad, y de esa forma, bueno, pues vemos cuál es el valor de R mayor, y ese es el, bueno, pues el valor más probable que se dé, y es que en un momento dado tomaría, ¿de acuerdo? Esa probabilidad la vamos a convertir en factor de esta forma, bueno, en principio es casi directo, ¿no? La probabilidad conjunta, acordaros que sus factores, los factores lo único que deben decir es cuáles son las variables que van a tratar, en este caso la R, la J, y la que siempre recordad, la J y la M son evidencias, que valen minúsculas, y la R, que es la pregunta, valen mayúsculas, porque es una variable oculta, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué probabilidades vamos a tener? Bueno, pues en principio, las probabilidades que tenemos son estas que están aquí, es decir, según la red mayesiana, pues tenemos la probabilidad de que se produzca un robo, como no tiene padres, pues es una probabilidad a priori tal cual, la probabilidad de que se produzca un terremoto, como no tiene padres, una probabilidad tal cual, la probabilidad de que se dé la alarma, que suene la alarma cuando se ha dado un robo, y hay terremoto, ¿de acuerdo? Es decir, según los robos y los terremotos, pues la probabilidad de que suene o no la alarma, entonces, como son los padres de A, de la alarma, son el robo y terremoto, pues hay que ponerla como condicional. La probabilidad de que llame Juan cuando suena la alarma, y la probabilidad de que llame María cuando suena la alarma, es decir, la probabilidad de que llame los vecinos cuando suena la alarma. Aquí no tendremos las variables, es decir, no tenemos las mayúsculas, sino que tenemos las evidencias en minúsculas, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que la tabla de probabilidades de J cuando se da A, tenemos que coger solamente aquellas filas, ¿vale?, en las que tenemos que llamar Juan y que llamar María, ¿de acuerdo? Entonces, es un subconjunto. Hay que tenerlo en cuenta porque la materia de probabilidades asociadas, no es toda la tabla de probabilidades condicional asociada a este nodo, ¿vale?, a este nodo de la pre-Vallexiana, sino que solamente aquellas líneas en las que se cumplen las evidencias, ¿de acuerdo? Bien, eso los convertimos en factores. Yo aquí he puesto una serie de factores. El factor 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? El factor 1 que se corresponde con este, pues solo tiene la R. El factor 2 que se corresponde con este, solo tiene la T. Aquí el factor 3, este condicional, bueno, pues interviene A, R y T. Acordaros que los factores no se ponen, normalmente yo no solo ponen los condicionales, sino solamente la lista de aquellas variables en que interviene, A, R y T. Aquí tenemos A y J, ¿vale? Yo simplemente, esto es un tema ya personal, solo ponen las variables primero y luego las evidencias, para que de esa forma quede claro. Entonces, a pesar de que el condicional es J cuando salaba A, aquí los factores suelen poner primero A y luego J, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, esto simplemente es un tema de que lo veo más rápidamente, ¿de acuerdo? Porque siempre sé que las evidencias las coloco al final, ¿vale? Entonces, estos son los factores con los que vamos a trabajar. Y, bueno, pues saber que simplemente estos factores, por ejemplo, este factor de aquí, se corresponde con esta probabilidad de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pues esa tabla de factores tenemos que inicializarla con estos de aquí, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vamos a intentar calcular por la probabilidad de R, cuando se ha dado J y M, ¿de acuerdo? Bien, estos son los diferentes pasos que tenemos que ir haciendo para hacer en sí la eliminación de variables. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una variable oculta, ¿vale? De las variables ocultas, acordaros que teníamos la A y teníamos la T, ¿vale? Porque la R es la que preguntábamos y la J y la M son evidentes, ¿de acuerdo? Pues en este caso vamos a elegir la A, ¿vale? En principio podemos elegir la T, pero en principio podemos elegir la A o la T, pues elegimos la A, ¿vale? La alarma. Esa es la primera que vamos a eliminar. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues se seleccionan los factores donde interviene dicha variable. Acordaros de la diapositiva anterior, que hemos definido 5 factores. Bueno, pues ¿en cuáles de ellos interviene la A? Pues en el 3, en el 4 y en el 5. En el 1 y en el 2 no, porque en el 1 era solamente intervenida la R, y en el 2 intervenía solo la D. Entonces, en estos factores sí que interviene la A, entonces los escogemos 3, 4 y 5. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que realizar? Bueno, pues el siguiente paso que tenemos que realizar es la unión, es decir, multiplicación punto a punto de todos estos factores. Tenemos que definir una nueva tabla, ¿vale? Yo, cuando, como todavía no tenemos, o sea, cuando multiplicamos, cuando hacemos la unión, todavía no tenemos un factor definitivo, lo que hago normalmente, que lo hacen también muchos libros, es poner F' ¿de acuerdo? F' significa que solamente hemos aplicado la multiplicación, y luego ya, cuando le quito la prima, es cuando ya hemos hecho la suma. Entonces, F' ¿vale? Aquí en la comita, en la lado de la F, del factor 6, ¿vale? Un nuevo factor, aquí tenemos hasta el 5, tenemos un nuevo factor, y acordaros que cuando multiplicábamos, lo que teníamos que hacer era, primero, la unión de todas las variables con las que estamos trabajando. Tenemos ART, ¿vale? J y M, ¿vale? Pues ART, J y M, ¿de acuerdo? Es decir, ART, AJ y AM, por la unión de todo eso, notan estas 5 variables. ¿Qué significa esto? Por lo que significa que vamos a tener una tabla, en la cual vamos a tener todas las combinaciones de valores entre ART más las evidencias J y M. Esta, como están fijas, pues siempre va a ser J y M, ¿de acuerdo? Pero aquí puede ser alarma o no alarma, ¿vale? Es decir, que es una alarma o no, que haya un robo o no, o que haya un terremoto o no. Porque en principio son variables binarias, ¿de acuerdo? Entonces, como son 3, vamos a tener 8 valores, y dentro de esos 8 valores, pues también tenemos que aplicarlo cuando son J y M, ¿de acuerdo? Porque no vamos a tener ni no J ni no M, eso no. Entonces, hemos definido uno, bueno, pues esa multiplicación. Es decir, ya hemos hecho la unión, ya tenemos todo eso dentro de una, de una matriz de probabilidades, pues ahora aplicamos la suma, porque yo he dicho en los vídeos anteriores, se elimina la variable. ¿Cómo se elimina? La que queremos eliminar es la A, ¿vale? También, pues por facilidad, en un momento dado voy a intentar poner la variable eliminar siempre en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, se elimina la variable, pues simplemente lo que tenemos que hacer es el F6' ¿vale? Este que hemos dicho, pues tenemos que hacer una suma en la cual vamos a fijar los valores de R y T, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo todas las combinaciones de valores de R y T. Como J y M son evidencias, no, tampoco importa. Y aquí tenemos cuatro combinaciones, ¿vale? R y T. Bueno, pues si R y T son verdad, pues A puede ser verdad o falso, pues sumamos esas dos y obtenemos la probabilidad para esa línea, ¿no? Para R verdadero, T verdadero, J y M, ¿de acuerdo? Y así lo hacemos con todas las combinaciones. Eso sí, ya que nos da, eso ya, el resultado de eso ya es un factor, el factor 6, en el que ya no tiene la prima, ¿vale? Ya es el factor en el que hemos eliminado, ¿vale? Aquí tenemos solamente R, T, J y M. Y si os dais cuenta, bueno, pues este factor lo que hacemos es añadirlo a la lista de factores, a saltarlo de factores que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso es eliminar todos los factores donde aparecen las variables eliminadas, ¿vale? La variable, he puesto las variables, pero bueno, la variable eliminada, ¿de acuerdo? Entonces, esta era la lista de factores que teníamos inicialmente, desde el 1 hasta el 5, y hemos cogido antes estas tres, por eso las he tachado, ¿vale? Las he tachado porque esas ya hay que eliminarlas. Y hay que introducir, ¿vale? Hay que introducir el nuevo, bueno, pues el nuevo factor. De esa forma, pues hemos reducido el tema, porque ahora lo que tenemos es F1, el factor 1, por así decirlo, que es la probabilidad de R, el factor 2, que es la probabilidad de T, y ya tenemos el factor 6, en el cual tenemos las probabilidades de las combinaciones de R y T, ¿vale? Cuando tenemos J y M, ¿de acuerdo? Fijadas, como evidencias. Bien, hemos eliminado la variable, ya no tenemos A y T, sino solamente tenemos como variable oculta la T, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahora tenemos que ver si quedan aún variables ocultas. En este caso sí queda una variable oculta, que es la T, ¿de acuerdo? Pues bien, pues se elimina luego, o sea, se elimina, perdón, repitiendo el proceso, ¿vale? Hay que eliminar la T. Si repetimos todos los pasos que hemos visto antes, es decir, tenemos que coger aquellas donde aparece la T. Aquellas donde aparece la T son esta y esta, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es multiplicarlo. Al multiplicarlo vamos a tener una tabla que sea R, T, J y M, porque aquí la T, bueno, pues R, T, J y M. Y el nuevo, lo que tenemos que hacer, pues prácticamente, es una vez que tenemos la multiplicación, ¿de acuerdo? Que básicamente es coger cada una de las líneas de aquí y multiplicarla por esta de aquí, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es la suma, ¿vale? La suma poniendo diferentes valores de R y sumando las T. De esa forma vamos a obtener un nuevo factor, que es el factor 7, en el cual hemos eliminado la T, ¿vale? Ya nada más que tenemos la R, la J y la M. Eliminamos donde aparece la T, ¿vale? Y ya nos quedamos solamente con dos factores. El factor 1 que tiene la R y el factor 7 que tiene R, J y M. ¿Ya hemos eliminado todas las variables ocultas? Sí, porque ahora ya nada más que nos quedan la unidad de preguntas, que es la R, y las variables evidencias, que son la J y la M, ¿de acuerdo? Y aquí, pues lo mismo, la variable de R es la variable de preguntas. Entonces ya no podemos seguir eliminando variables. ¿Qué es lo que hacemos una vez que hemos terminado de eliminar variables? Las variables ocultas. Pues sencillo. Lo que tenemos que hacer es una normalización. ¿Cómo se hace esa normalización? Pues también muy sencillo. Se multiplican los factores, ¿vale? Ahora ya sí que se multiplican los factores. Ya nos falta sumar, porque no tenemos que eliminar nada, no tenemos que eliminar la R, por así decirlo. O sea, solamente se multiplica, que es lo que he puesto aquí, y por último se normaliza, ¿vale? Sería la normalización. Lo que decía antes, la normalización, entre comillas, es opcional, porque si lo que queremos ver es cuál es el más probable, pues con multiplicarlo ya nos valdría. Pero si en un momento dado queremos obtener la probabilidad exacta, pues hay que normalizarlo. O sea, que bueno, multiplicarlo por alfa, pues se queda ahí como algo opcional. Si no lo normalizáis, si no lo normalizáis con el alfa, bueno, pues entonces lo único que tenéis que hacer es multiplicar los factores que os quedan, los factores que quedan aquí, aquí han quedado dos, pero podrían quedar cinco, podría quedar solo uno, pero bueno, podrían quedar cinco, pues se multiplican y ya está, ¿de acuerdo? Y eso os va a dar una matriz, os va a dar una matriz, en la cual, pues están las probabilidades que os interesan en este caso, ¿de acuerdo? Una vez que hemos visto, bueno, pues un ejemplo de los diferentes pasos y demás, el paso a lo que es el pseudocódigo es bastante directo y bastante sencillo, creo que se entiende bastante bien, ¿de acuerdo? Y de hecho lo que voy a hacer así, en vez de simplemente mostrar el pseudocódigo, porque de la otra forma, como hemos ido haciendo, pues hemos ido haciendo los pasos y hemos ido aplicándolos en un ejemplo y creo que de esa forma se entiende mejor, ¿de acuerdo? Aquí ya simplemente, bueno, pues como digo, es prácticamente poner el pseudocódigo lo que hemos visto hasta ahora. La función de la dirección de variables se le pasan tres parámetros. El conjunto de variables preguntas puede ser una, puede ser varias, ¿de acuerdo? La única diferencia es que si son varias, pues hay que eliminar menos variables ocultas, puede gustar. Las evidencias, en definitiva, es una lista de pares clave-valor en la cual a cada variable se la asigna un valor, ¿de acuerdo? Entonces eso también lo pasamos por aquí. Y por último, lo que es la red bayesiana, ¿vale? La definición de la red bayesiana. Esto se hace así de esta forma porque la red bayesiana sí nos sirve para cualquier tipo de pregunta y para cualquier tipo de evidencia, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos eso, una vez que le pasamos eso, lo que nos va a dar a volver es una distribución. Acordaros que lo único que va a hacer es que sobre estas variables preguntas, en base a estas evidencias, pues le va a devolver una distribución, ¿de acuerdo? De probabilidades, una matriz de probabilidades. Eso es lo que devuelve ahí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a definir tres variables con las que vamos a trabajar y nos va a facilitar la tarea, ¿vale? Lo primero son la lista de factores. La lista de factores, en la tabla de factores o lista de factores, como lo queráis ver, o diccionario, como lo queráis ver, ¿de acuerdo? Bueno, o lo queréis trabajar. Pues hay que crearla, ¿vale? Creamos una lista y ¿con qué la inicializamos? ¿Vale? Yo aquí lo he puesto aquí. Bueno, pues hay que inicializarla con las probabilidades que tenemos ya. Bueno, esas probabilidades, acordaros que era cada nodo de la red bayesiana tiene unas tablas, las tablas de probabilidad condicional. Bueno, pues cogemos esas tablas de probabilidad condicional de cada uno de los nodos de la red bayesiana y con eso creamos las listas. Ojo, porque hay que tener en cuenta que las tablas de las cuales tenemos evidencias, ¿vale? Aquí incluso voy a haber puesto coma, evidencias, ¿de acuerdo? Porque aquellas que tenemos evidencias hay que eliminar las filas, ¿de acuerdo? Hay que eliminar las filas que en un momento dado, bueno, pues no se han consistido con esas evidencias. Es decir, si nosotros tenemos una probabilidad, como teníamos antes, de J cuando se ha dado A, pero tenemos la evidencia de que J es verdadero, pues entonces solamente tenemos que coger aquellas líneas en las que la J era verdadero. Y luego con la M igual, solamente aquellas en las que la M era verdadero. ¿De acuerdo? Es decir, al final, con esas probabilidades y con esas evidencias, inicializamos los factores. ¿De acuerdo? La segunda es, bueno, simplemente pues para no describir todo esto, remadecen a punto variables, bueno, pues lo he puesto aquí como variables, ¿de acuerdo? Pero en definitiva es una abreviatura. Y la última es un poco también una abreviatura, ¿no? Son las variables ocultas con las que tenemos que eliminar. ¿Qué ocurre? Que simplemente, bueno, pues hay que tener en cuenta que son las variables ocultas de todas las variables aquellas que son las ocultas, pero quitando las que vengan en las preguntas, ¿de acuerdo? Porque esas sí que las tenemos que eliminar, ¿de acuerdo? Entonces aquí las variables ocultas son aquellas variables ocultas que no vengan dentro de preguntas, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora tenemos que simplemente iterar sobre cada una de las variables, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que aplicamos la ordenación a las variables, acordaros, importante, lo dije en el vídeo anterior, lo vamos a ver en vídeos posteriores, la ordenación de variables, sobre todo en las variables ocultas, es muy, 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 muy importante porque dependiendo de la ordenación podemos pasar de un orden de complejidad exponencial a un orden de complejidad lineal y al revés, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver en siguientes vídeos porque tiene su importancia. Pero en definitiva es llamar a un método, a una función que nos ordene esas variables para que nos diga en qué orden tenemos que tratar. Bien, pues vamos recorriéndolas y el primer paso es, bueno, pues creamos el factor, ¿vale? Creamos el factor en el cual, a partir de una variable, le pasamos las evidencias y de esa forma pues creamos un nuevo factor, ¿vale? Este es el factor que se acaba de crear. Bien, una vez que hemos creado, o sea, en definitiva lo que estamos haciendo es como un new, ¿vale? Un nuevo factor, ¿vale? Lo que pasa es que hay que pasarle pues una variable y las evidencias pues para poder inicializarlo, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos ese factor, ¿vale? Lo que hacemos es agregarlo pues a la lista de factores, ¿de acuerdo? A la lista de factores que teníamos en la parte de arriba. Siguiente paso, si la variable está dentro de las variables ocultas, entonces se suma, ¿de acuerdo? Hay que sumarlo, ¿de acuerdo? Hay que hacer una suma por si vas a esas variables y a esos factores, ¿vale? Hay que tener en cuenta que aquí la suma hay que tener en cuenta pues eso, que se tiene que sumar en base a esa variable, ¿de acuerdo? Pero básicamente es eso, es decir, aquí lo que hacemos es aplicar la suma, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues una vez que hemos aplicado la suma pues se agrega se agrega a la lista de factores. Y por último, bueno, pues si no esté o no esté dentro de las ocultas lo que tenemos que hacer es la multiplicación, ¿vale? La multiplicación de los factores. Hay que tener en cuenta que dentro de multiplicar factores solamente hay que multiplicar aquellos que en un momento dado bueno, pues son son factores que tienen es decir, que tienen esa variable, ¿de acuerdo? Porque eso sí que es decir, nos vamos multiplicando según los factores que tiene esa variable. Entonces aquí dentro de multiplicar tenemos que aplicárselo sobre ellos. Y aquí tenemos, bueno, pues luego tendríamos un producto, ¿de acuerdo? Y por último, lo único que tenemos que hacer es normalizar el producto. Quizás extraño porque yo os he dicho bueno, primero se multiplica y luego se suma, ¿de acuerdo? Bueno, en parte sí y en parte no, ¿vale? En parte sí y en parte no porque acordaros que cuando nosotros la última operación que hacíamos antes de salir era la normalización, es decir, ya una vez que hacíamos la última multiplicación ya con, cuando ya lo más que teníamos ya había eliminado todas las variables ocultas, bueno, pues lo que hacíamos era la multiplicación y ahí no había que hacer suma, ¿de acuerdo? Ahí no había que hacer suma. Entonces, bueno, se puede hacer así o se puede, bueno, pues complicar el algoritmo como queramos o aplicarlo según el número de todos nosotros en nuestra barriera y señal lo tengamos, ¿de acuerdo? Bien, pues esto, esto en cuanto al algoritmo, como veis, tampoco es demasiado complejo. Lo único que tenemos que hacer en definitiva, bueno, pues es ir haciendo eliminando variable por variable aplicando esos pasos. Primero elegimos la variable, luego multiplicamos sus factores, luego sumamos el factor resultante y eliminamos los factores con los que hemos trabajado y agregamos el nuevo factor a la tabla de factores, en definitiva. Y así vamos trabajando hasta que eliminemos todas las ocultas. Una vez que ya hemos eliminado todas las ocultas, bueno, pues entonces lo que hacemos es que los factores que queden los multiplicamos, ya no tenemos que aplicar sumas, sino que lo único que tenemos que hacer es normalizarlos si queremos y si no, nada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis, me gusta que participéis, que colaboréis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta y recordados siempre a suscribiros al canal porque, bueno, os ayuda bastante, anima bastante el hecho de que tanto me dais de gusta como suscribiros al canal siempre ayuda, ¿de acuerdo? Recordad que estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes y, bueno, pues si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa, pues lo dejáis en los comentarios o si me equivoco o no hemos mencionado, dejáis en los comentarios y lo intento corregir lo antes posible o intento contestaros lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.